Son las dos y media de la madrugada, quiero que te ubiques en tiempo y espacio. Todos en la casa están durmiendo, tu cónyuge, si estás casado, el niño, el perro, la suegra, menos tú. Tú volteas para un lado, para el otro, nada funciona, allá afuera hay problemas, así que no duermes bien acá adentro. Además tienes 23 años y mañana empiezas tu primer empleo. O 33 y tienes dos hijos que alimentar y una familia que mantener. O 43 y acabas de quedarte sin empleo. O más de 50 y no sabes qué hacer con tu vida. O 60 y sientes que has perdido la vida. O 73 y tienes una soledad que te espanta el alma. No importa la edad, se llama ansiedad. La ansiedad es un temor de baja intensidad, un malestar, una intranquilidad, un viento frío que no deja de soplar. No se trata tanto de una tormenta, sino de la certeza que una se aproxima. Es una inquietud, una sospecha, un recelo. Es estar parado en el tablón del barco pirata. Un presentimiento de que algo malo va a ocurrir. La ansiedad y el miedo son primos, pero no son idénticos. El miedo ve una amenaza, la ansiedad se lo imagina. El miedo es el pulso que palpita cuando ves una serpiente en tu jardín. La ansiedad es una voz que te dice, nunca te metas al jardín porque podría haber una serpiente en alguna parte. Entonces la ansiedad nos roba el aliento, pero también el sueño, la energía, nuestro bienestar. La ansiedad nos obliga a hacer contorsionismo emocional, porque la mitad de las enfermedades provienen de la ansiedad. Ataques de pánico. El pecho te aprieta. Te sientes mareado. Algo en el estilo de vida que estamos llevando nos está robando la calma y la serenidad. Vivimos tenso. Hace 27 años yo me quedé sin empleo, salí desesperado a hacer lo que sea. Pedí empleo para hacer hamburguesas en una estación terminal de trenes. Y leí en un puesto donde se hacían sándwiches, decía, si la vida te da un limón, haz limonada. Yo sé que la vieja frase fue acuñada hasta por nuestras madres. Yo sé que el eslogan es popular y cursi, pero yo no lo había escuchado hasta ese entonces. Y eso me ayudó a sobrevivir. Casi pasaron tres décadas desde que perdí el empleo. Pero hay algo que sigue igual. La vida todavía da limones. Y la vida le da limones a la gente buena, a la gente mala, a la gente vieja, a todo el mundo. La vida viene con limones. El tema es que no tienes que comértelos. Así que yo quiero que hoy repitas esta resolución. No tengo que revivir el ayer. Voy a aprender de él. Buscaré misericordia para el ayer, pero no voy a vivir en el pasado. El sol ya se puso ayer. El sol todavía no salió en la mañana. Hasta mañana no puedo cambiar el mañana. Hoy voy a vivir el hoy. Y voy a enfrentar los desafíos de hoy con las fuerzas del hoy. Bailaré el vals de hoy con la música de hoy. Voy a reír y voy a bailar hoy. Y cuando llegue la mañana, el sol volverá a salir. Te quedan pocos días de vida, ¿qué vas a hacer en esos días? No esperemos tener un diagnóstico médico, metástasis o tener algo malo en el cuerpo para decir, pucha, voy a aprovechar la vida. Hay que hacerlo antes, mientras tengamos salud. Si supiéramos que nos queda una semana de vida, ¿en qué emplearíamos el tiempo? Porque eso siempre nos hace reflexionar mucho. Pero si pudiéramos saber antes, cuando nos vamos a ir, ¿cómo invertiríamos nuestro tiempo? Porque a veces aprendemos muy tarde lo que es verdaderamente importante. Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras. Claro, porque la vida nos exige continuamente tomar decisiones y nos demanda nuevas respuestas. Y uno tiene que acostumbrarse al cambio, al fluir, a adaptarse. Y siempre estamos expuestos a tener que tomar decisiones. Tomar buenas decisiones es uno de los aprendizajes más importantes y complejos que tenemos las personas. Y todas las decisiones son esenciales para crecer. No sé si sabías, seguramente sí, que el águila llega a vivir 70 años. 70 años la tipa. Pero para llegar a esa edad, a los 40, toma una decisión muy seria. Las uñas están apretadas y flexibles y no consiguen tomar las presas para alimentarse. Su pico largo, puntiagudo se va curvando, apunta contra el pecho, las alas están envejecidas, las plumas gruesas. Entonces volar se le hace difícil. Entonces tiene dos alternativas. O morir, dejarse morir. O enfrentar un proceso de renovación que le dura 150 días. Que consiste en volar lo más alto que puede una montaña, quedarse en el nido. Y después empieza a golpear su pico en la pared hasta que se lo consigue arrancar. Y tiene que esperar que le crezca un pico nuevo con el que va a desprender una a una sus uñas viejas. Y cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, empieza a desprender las plumas viejas. Después de cinco meses, parece que sale de una cirugía plástica. Sale para su vuelo de renovación y vive 30 años más. Entonces, vivir significa elegir. Y todas las decisiones están en nuestras manos. Pero el riesgo a una decisión equivocada es preferible al terror de la indecisión. Nada es más difícil y, por lo tanto, más precioso que ser capaz de decidir. Las decisiones son difíciles. Y claro, siempre hay un efecto colateral. Es imposible decir, bueno, yo decido y no va a pasar nada. No, algo siempre va a pasar. Siempre. Algún efecto causamos. Lo peor que nos puede pasar en la vida es ser pusilánimes. Es dejar que la vida nos pase, ¿viste? Que la vida simplemente vaya ocurriendo. Y un día nos damos cuenta que estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Un día estamos más cerca de la tumba que del útero. Más cerca del sepulcro que de la cuna. Y ahí nos damos cuenta que, pucha, teníamos que haber decidido más. Teníamos que haber arriesgado un poco. Y arriesgarte significa ponerte ahí en el ojo del huracán, donde la gente, viste, viene, te critica o no. Pero es parte de la vida. Es parte de tener las prioridades claras. Claras. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo te vas a morir? ¿Qué vas a hacer en esta vida? Creo que son cosas determinantes. El tiempo no espera a nadie, señores. Hay que aprovecharlo. El tiempo es un gran timador. Que nos hace creer que podemos dejar para mañana lo que tendríamos que hacer hoy. A sacarle el jugo. No llenándonos de preocupaciones, de problemas, de peleas, perdiendo el tiempo. Dándonos cuenta que todo pasa y no vuelve. No hay botón de rebobinado. No dejemos correr los momentos como quien abre una canilla y se va al agua por la rejilla. Por eso Mario Benedetti dijo, cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. ¿Cuántas veces nos arrepentimos por lo que no hicimos? Y se no va yendo a la vida. El tiempo creo que es la cosa más valiosa que una persona puede gastar y mal gastar, obviamente. Y se pierde de muchas maneras el mal uso de las redes sociales, horas y horas y horas, consumiendo contenidos imbéciles a veces. Hay una frase anónima que dice que si dejamos que pase el tiempo sin hacer nada, pronto nos daremos cuenta de que solo vamos a vivir una única vez. Y hacemos tantas cosas que sentimos que el día no alcanza. Ni siquiera usamos los ratos muertos para descansar. ¿Viste cómo nos cuesta descansar? Vivir a mil es muy cool la frase, pero creo que no es aprovechar el tiempo. Y tampoco es gratis. Llega siempre la factura. El ocio es imprescindible para reparar ese gasto que creo que significa estar conectados a todo. No son ratos para no hacer nada, sino al revés. Son ratos para hacer nada. Recordar que nos vamos a morir va a ayudarnos a recuperar la idea del momento, del instante. El alma tiene dos enemigos, el después y el mañana. Si nos metemos por el camino del después, acabamos en el camino del nunca. ¿Soltar duele? ¿Cómo que no, caramba? Se va una parte de nosotros. Pero hay una frase que dice, sentir dolor no es lo mismo que sufrir. Soltar significa desapegarse de alguien o algo que nos tiene anclado, porque somos de acumular. Hay que aceptar que hay cosas que no podemos poseer e inevitablemente, claro, eso conlleva un sentimiento de ruptura, de pérdida. Estamos de paso. Hay que dejar los muebles atrás, ¿no? Porque aparte no nos llevamos nada de este mundo. Nunca vamos a ver un camión de caudales que sigue detrás de un cortejo fúnebre, nunca. No nos llevamos nada. Al soltar, hay que rajarlo de la casa. Es dejar atrás aquello que alguna vez me sirvió, pero que hoy no tiene sentido en el nuevo camino. Hay que apostar a que hay nuevos sufrimientos, sí, porque la vida no es un paseo por el parque. Pero bueno, habrá que encontrarle nuevas soluciones. Y algunas personas piensan que aferrarse a las cosas les hace más fuertes, pero a veces se necesita más fuerza para soltar que para retener. Entonces es disfrutar de lo bueno y aprender de lo malo, pero sin quedarnos atrapados en esa red. Hay que ser feliz lo más que se pueda, ser minimalista, saber que estamos de paso, todos estamos en tránsito. Por eso, amigo, aprendamos a soltar. Y recordaba hoy aquel psicólogo que estaba en una sesión grupal, levantó una taza o un vaso de agua y dijo, ¿cuánto pesa esta taza? ¿Cuánto pesa este vaso? Y la respuesta variaron entre 200 y 250 gramos. Y el psicólogo respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si yo lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me va a doler el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se va a entumecer, se va a paralizar. El peso del vaso no cambia, pero el tiempo en que lo sujeto hace que sea más pesado, se vuelve más difícil de soportar. Y después continuó. Las preocupaciones, las presiones y el descontento son como el vaso de agua. Si pensás en ellas un ratito, no pasa nada. Si pensás un poco más, empiezan a doler. Si pensás en el vaso todo el día, acabás sintiéndote paralizado, incapaz de hacer nada. Entonces, ¿cuánto pesan nuestras vidas? A veces es como llevar una mochila. ¿Y qué le ponemos dentro? Si le ponemos mucho peso, no podemos movernos. Entonces, ¿es un elemento de experiencia, de conocimiento, de avance o es un elemento de estancamiento? Porque a lo largo de la vida vamos acumulando cosas. ¿Qué sé yo? Penas, alegrías, tristeza, nostalgias, amores. Que un día fueron todo en nuestra vida y hoy, por diversas razones, se quedaron solo en eso, en recuerdos. Y nosotros cargamos esas mochilas todos los días y hacen que todo pese más de lo debido. Sería bueno descargarnos de muchas de esas frustraciones y desamores para caminar más livianos. Dice que mientras más lentos nos movemos, más rápido nos morimos. No sé si es verdad o no, pero lo cierto es que ¿por qué nos cuesta tanto desprendernos de estos sentimientos que nos pesan, que nos lastiman? Y vamos por la vida a veces mirando hacia atrás, pensando en lo que pudimos hacer y no hicimos, en sueños abandonados, en ilusiones, en trabajos, en amores que se quedaron rotos. Y yo digo siempre, por mucho que duela esas cosas que quedaron atrás, están en el lugar correcto, atrás, en el pasado. Dicho esto, hay que volver a reinventarse. Porque la vida nos va a traer nuevas cosas con las que vamos a ir llenando la mochila a lo largo de nuestras vidas. De nosotros depende con cuánto peso queremos cargar.